El tercer bloque de hoy tiene alguna relación con el de ayer, porque también es defensivo, defensa de equipo, defensa de todo el campo. Ese es el bloque, el módulo que vamos a trabajar hoy. Desafortunadamente no tenemos todos los jugadores, algunos no han podido venir. Afortunadamente recuperamos a Gonzalo, no lo vamos a hacer mucho los piques, pero ahí lo tenemos, 10 puntos. Afortunadamente me ofrecieron su ayuda dos o tres exjugadores, de los cuales va a ser un placer tenerlos aquí cerca, después de haberlos visto tantas veces desde la tribuna. Un amigo o un conocido de uno de estos exjugadores, de Luis González, del Chuso González, jugadora que vi prácticamente en toda la liga, aún más creo que lo vi en el campeonato argentino en el 85, en Mendoza, por allá, admirando su técnica y su tiro, me decía, en relación a la primer charla, que él era uno que en su pueblo ponía una cubierta de autos, la tenía preparada y se desarrollaba y peloteaba. Lo cual me puso muy bien. Lo que yo charlaba con este entrenador, que no lo tengo presente, es, hay casos extraordinarios, él es uno, otro, 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 en mi club, en tu club, siempre hay uno, uno en mi club, tres en la ciudad, diez en la provincia, cincuenta en el país, pero siguen siendo casos extraordinarios. Y creo que tenemos que trabajar todos con una nueva mentalidad para que pasen a ser casos ordinarios, casos de todos los días, tener nuestros jóvenes practicando, relacionándose con el elemento, corrigiendo su técnica individual y mejorándola. Bien, defensa de todo el campo. ¿Qué sabemos de la defensa de todo el campo? Teóricamente sabemos que cuando un equipo necesita recuperar la pelota, obtener una pelota porque se le va el tiempo, porque pierde de dos y necesita, el recurso habitual es el FAO, ese es el recurso más seguro, full, a la línea, la pelota yo. Que el resto de las defensas, salvo pedirle más entrega defensiva, no garantizan los recuperos. Ni siquiera la presión lo garantiza. Lo único que ejerce la presión de todo el campo es en la primer mitad de cancha donde teóricamente el rival solamente puede portar la pelota, trasladarla aquí sin atacar, porque de ahí no nos puede atacar, es que en esa mitad de cancha nosotros logremos hacer algunos daños. En dos pedazos. El primer cuarto de la cancha, el primer tramo, entre la línea de tiro libre y la línea de fondo es uno de los dos tramos. El segundo tramo es entre la línea de tiro libre y la línea de fondo aquella, o sea, tres cuartos para allá y un cuarto para acá. Y esto nos va a provocar algo distinto en cuanto a la defensa. ¿Con quién te marcas? ¿Con Lisandro? Vení, hombre. Vas a jugar defensa vos. Vení acá, recibe el balón. Al estar en el primer cuarto, prepárate para sacar, Luis, Pablo, defendelo, Luis. Tu defensa es a presión. ¿Está? Vos tenés que asegurarte que él no pase el balón, que trate de poner el balón en el primer tramo de la cancha. Para lo cual, es muy importante que sepas si es zurdo o derecho y si va a sacar corta o larga. Si es zurdo o derecho, tenés que saberlo. Y si va a sacar corta o larga, salvo algún jugador generalmente para el pase largo. Mira mis pies. Para el pase corto. Y en cualquier caso, atacale su brazo. Permiso. Entonces vos estás aquí, prepárate como para una derecha, atacá aquí. Porque en cualquier caso, la va a pasar corta ahí. Es difícil, no digo imposible, que de acá, de zurda, meta un pase. En la primer línea, ¿quién defendía? Lisandro, vas a marcar cara a cara. Tratá de acercarte al balón, aquí. Si la pide, y yo me quedo con las manos ahí, pasale Luis, se la va a dar, devolvele, pedila. Ahí no se la va a dar. Y esta defensa, cara a cara, manos en las manos de él, con las orejas no puede recibir, anda por aquí, alejate, 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 ya entro en el segundo trozo de la cancha, y acá empiezo a hacer hombre y pelota. Al punto tal, vení Lisandro, ponete como yo, hombre y pelota, no lo toques, buscá tu lugar, alejate más. Mirá, vos tenés que estar físicamente, lo más cerca de la pelota posible, para que la cancha no se haga larga, pero estar seguro que llegás a ese pase, o para tomarlo, o para controlarlo, aunque le agarre él, que vos entres. Que no se te vaya solo para allá. ¿Te parece que ahí lo haces? Tenés un apoyo, Lisandro, que es Pablo, que va a tratar que no se la pase sencilla allá lejos. Vos tratá de recibir hasta la media cancha, no vengas al primer cuarto. presionalo Pablo, pasala Luis, juego. Ajá, vos no se la quisiste pasar a él, ¿verdad? Devolvéle, estás calculando bien. Dale, hombre y pelota. Bien, ahí fue, ah, ok, bien, tiempo, bien, te veo con desafío, te doy hasta el tres cuartos de cancha, anda para allá tranquilo. Lisandro, abrí los brazos así te haces grande, hay que ocupar espacio. Entre la línea de tiro libre y la línea de tiro libre, tratá de recibir donde vos quieras. Juego. Bien, ok, no estuvo mal. Ese es el cálculo de la segunda línea. Mientras vos calculás qué riesgo corre tu hombre con respecto al sacador, está cerca para ayudarnos a presionar aquí. Otra parejita, los bases. Vamos. Alan y Gonzalo. Estás defendiendo, Alan. Primero, quédate ahí, pichón. Cara a cara. Cara a cara. Mano en las manos de él. Gonzalo, vas a tratar de recibir. Córdete un poquito, Franco. Gracias, Juan. Vas a tratar de recibir. Del tiro libre para la línea donde vos quieras. ¿Listo? Ya. Bien. Ok, ok, bien. Es movedizo. Varias veces quisiste ver cómo la tenía Luis y lo fuiste agarrando y el árbitro está acá y está pidiéndote agarrar lo que te quiero cobrar full y tiramos de allá y me saco el problema encima. Los árbitros son un problema en el básquet. Estate atento porque Luis, antes de perderla por cinco, la va a tirar y si viene un globo la vas a agarrar vos. Estate atento. Pero estate atento que Luis se la puede bolear a él. Juego. ¡Ah! Ok, no importa. Si viste que no llegaste a la pelota, recibíla, Franco. Gonzalo, si viste que no llegaste, no juegues ahí, vas a jugar aquí. Cuando recibe vamos a evitar los medios y vamos a ir para las líneas. Vamos a formar pasillos. Las líneas son defensivas. Pica, Gonzalo. Pica. ¿Me cobra afuera el árbitro a mí? No. Pues mía la línea. Pisa línea. Perdiste la pelota. ¿Verdad? Entonces, contra las líneas el jugador. Decime una cosa, Gonzalo. ¿La podés pasar de béisbol de la izquierda allá a uno que está en la punta? Esta es una buena zona para vos. Pero como no es tonto, dribbling, giro, te va a tratar de atacar el lugar. Esta es tu mentalidad. Tenerlo en la línea contra el pasillo. Inmediatamente la pregunta acá viene es qué pasa si está en el 5% de la población que es zurda. ¿Hay que llevarlo para el medio? Mirá, te doy una visión. No. Pero tenés que salir. ¿Algún zurdo? No, zurdo, ninguno. Juan, vení, Juan. Permiso. Acá, Juan, por favor. Gonzalo ahí. Fíjate ahí, Juan. A Gonzalo, como quería a la derecha, estábamos aquí. Hásela, Juan. A Juan, que es zurdo, ponete... Aquí va a alcanzar. Porque ahí está su propia limitación. Y ahí que tiene su ventaja, la puede pasar, estoy más cerca de la línea. A vos ahí, dásela atrás, Gonzalo. No. A vos... A vos... Gracias.